Bueno, Paola Aguirre es una secretaria de años de acá de San Rafael, en el nombre de ella le queremos decir feliz día a toda la secretaria. Pau, contanos cuánto hace que sos secretaria. Muchas gracias, Lore. Y van a ser 13 años desde que soy secretaria. ¿Has pasado por diversos rubros o no? Sí, pasé por varios rubros. Fui secretaria de ginecólogos, pediatras, ahora soy secretaria del Centro del Diagnóstico y ahora estamos haciendo un poco de facturación en el estudio contable. ¿Qué es lo más lindo que podrías decir de esta profesión? Me encanta la atención al público, adoro a la gente, a los abuelos de PAMI, que son muy especiales y hay que tener un carácter bastante especial para atender a toda esa gente que viene a decir con un problema y bueno, viene a llevarse lo peor de su salud, así que bueno, uno siempre con una sonrisa trata de... Sí, un poco confían en ustedes, ¿no? Siempre es como que nos van a dar alguna ayuda, un turnito por ahí. Sí, siempre se ubican los turnos, bueno, se trata de tener lo mejor con toda la gente que viene. Bueno, ahora sin importar qué jefe tuviste, nada, contanos cuál es algo así, medio trucho, algo que no se podía hacer y lo hiciste. Que no podemos tomar mate delante de la gente, lo hice en un instituto. ¿Qué pasó? No, nada, todo bien, todo bien. ¿Alguna receta trucha, algún desconectar el teléfono o algo así alguna vez? Y ganas había, pero no, nunca, nunca, nunca lo hice. Yo por lo menos personalmente no. Bueno, ¿qué te deja esta profesión que has abrazado de toda tu vida? Y bueno, eso que te dije anteriormente, que me encanta la atención al público, bueno, ahora que estoy en administración más, un poco más adentro, no tanto con el contacto de la gente también, pero bueno, amo lo que hago. ¿Le sigue regalando, se la sigue homenajeando en su día o se ha perdido un poco? Y está medio flojito. ¿Hacemos un llamado a la solidaridad entonces? Dale, dale, una probada. Dale, Lore. Bueno, Pau, el nombre es tuyo y todas las secretarias que trabajan acá con vos, que tengan un muy feliz día. Bueno, Lore, muchas gracias y feliz día para todas mis colegas. Seguimos nuestra ronda de saludos, Valeria. Bueno, feliz día de la secretaria. Contanos, ¿cuánto hace que estás en esta profesión? Estoy hace 11 años trabajando como secretaria. ¿Siempre así al público? Siempre al público, sí. ¿Cansa un poco la gente o es algo lindo? Uno ya aprende a tener la paciencia, acomodar los turnos y demás. Sí, sí, cansa y, bueno, hay días como en todo, que peor, otros mejor, pero es lindo. Es lindo, se conoce mucha gente, se comparte muchas vivencias y, bueno, uno pasa a ser como medio psicólogo del paciente. ¿Tenés algún lindo, sí, de recuerdos que vos digas, bueno, esto vale la pena, el esfuerzo y demás? Sí, siempre que cuando, bueno, en esta fecha puntualmente uno siempre lo gratifica a los pacientes. Y, bueno, es lindo sentirse querido y mucha gente que te saluda, que te hace sentir bien. Que te acuerda. Sí. Muchísimas gracias y que tengas un hermoso día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.